Aquí estamos tapeando con tres seguidores de Casariche, que saben que estábamos aquí y han venido a conocernos. Carlos, preséntanoslos. Que preséntanoslos. Ninguno de los tres, voy a decir el nombre. Ninguno. Jesús. Lo sé. Jesús, Andrea y Inba. Una familia encantadora. Bueno, es que mira, hace que dedicarse. Pero mira, espera, Charo, que se ve Leina Rosales. Ah, en la torta Ine Rosales. Mira, 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 mira qué delicante es. Bueno, y aquí lo que está tomando Andrea, esto es media tapa. Anda, este platado es media tapa. Proquetas de salmorejo con jamón. Flamenquín de pez espada. Madre mía. Brioche de rabo de toro. ¿Esto era rabo de toro? Sí, pero en brioche. En brioche, no me lo puedo de creer. Una brioche de rabo de toro. ¿Qué tienes que decir? Espectacular. No puedo decir las barbaridades que se me ocurre en plan elogio porque hay una niña pequeña y porque nos ven seguidores también que pueden ser pequeños, pero... Estamos en la gloria. No, 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 no. bueno pues estamos en un camping después de haber estado toda la mañana en carro con la moto para arriba y para abajo y bueno estamos estamos intentando darle solución a todo la primera noticia importante es la trivis se queda eso es innegociable eso es así y ya he dicho varias veces que a mí la gente carro me parece una gente seria formal y cuando a toda la gente le dejas tiempo y los tratas bien ellos te terminan tratando bien y o mejor que bien y las cosas empiezan a resolver a resolverse y segunda noticia la solución que le vamos a dar al carro os va a sorprender es una cuestión impactante que os va a sorprender yo creo que sí barajábamos varias opciones hasta que tuvieramos que volver a remolques carro y al final nos hemos decantado por un camping aquí en fuente la piedra un pueblecito en tantos kilómetros de casaliche con una piscina espectacular que ya la hemos probado y yo creo que nos vamos a quedar aquí tranquilitos hasta que tengamos que volver para ya necesitamos un poquito de reposo que ni tiempo he tenido con todos los líos del remolque de enseñaros el plato de la ducha al final decidimos pintarlo de gris el mismo color que la barra yo estoy encantada menos amarillo se pondrá y aquí voy a poner un vinilo así en plan zen de cañas de bambú o piedrecitas o cosas de esas qué maravilla tener unos días de descanso después de tener solucionado lo del remolque y de tener todo hecho ya hoy me he levantado con idea de pegarle un meneo a la javiota he hecho estoy estoy empezando a hacer una limpieza profunda que con este calor ni os imagináis la perecita que me da he lavado las cortinas he limpiado los techos he limpiado las paredes en fin me estoy dedicando a hacer una limpieza de las gordas pero he trabajado como mucho dos horas y ya lo dejo porque tampoco es cuestión con este calor a veces me va a poner mala así que me he venido a la piscina carlos se ha quedado en casa porque está terminando un vídeo ahora mismo somos cuatro adultos aquí está además es la piscina del pueblo porque en el pueblo no hay piscina entonces la gente puede venir aquí a bañarse paga lo que sea y se vienen aquí a bañar pero se conoce que no es hora de que la gente venga a bañarse ahora y esta noche iremos al pueblo a cenar y a conocerlo a dar un paseíto porque hasta ahora todavía no hemos salido van a ser unos días de relax total pero habiendo una piscina y pudiendo remojarte aunque estés en sevilla con un calor enorme se está genial bueno os enseño la piscina ahora mismo está nadando carlos solito voy para allá yo también allá donde hay un agua calentita está marido que luego muchas seguidoras se creen que no sabes nadar pero porque lo que no saben es que tú solo te metes en aguas calentitas esta está muy bien y está muy caliente pero no está fría allá vamos carlos y yo a tapear en el pueblo y está aquí al lado el pueblo yo no hay nadie en la calle es que no se puede estar pero yo tengo hambre ya así que por eso vamos a tapear un poquito un poquito de ensaladilla rusa con aceite de oliva que nos ha dicho el hombre que está muy buena esto que veis es media ración si carlos ya se ha servido me estaba contando te estoy contando que no tengo ni idea cuántos grados hace pero no debe de bajar el 36 estamos sentados aquí en una placita van a tener las fiestas la semana que viene no sé si empiezan el miércoles creo que sí por lo derecho que me diércoles es en casariche aquí no bueno pues aquí no se puede ver de ser ya porque están con la orquesta por ahí montada que no va a sancionar youtube que ya te lo digo yo porque es una orquesta pues bueno no yo creo que es un altavoz alto pero bueno algo que voy es una orquesta así bueno algo que voy están las terracitas llenas de gente de chicos jóvenes de y lo más divertido de todo estamos en un pueblo del interior como sabéis que hace un al lado de casariche se llama como se llama fuente la piedra fuente de piedra fuente de piedra eso y bueno en las terrazas llenas hay niños por todos lados se vive una alegría me encanta me encanta esta cosa española del calor y tal bueno hemos sentado en un sitio que nos ha aconsejado la seguidora que es de aquí que bueno no es de aquí es que no me lo ha aconsejado ya pues no lo ha aconsejado ya la aconseja otros seguidores y este sitio espectacular se come espectacular bueno pues nos hemos sentado y hemos dicho bueno vamos a pedir dos medias raciones que el hombre nos decía que podríamos pedir dos medias razones un poco para empezar a cenar bueno pues nos hemos tomado las dos medias raciones y hemos dicho pues yo ya no puedo más si me he puesto morado impresionante sabéis una cosa voy a hacer un reel diciendo y voy a empezar diciendo viva españa viva españa a pesar de que estamos llenos hemos pedido unos boquerones al limón porque nos han dicho estamos ricos y porque aquí se come de pecado aquí se come de pecado tengo emocionado sí 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 estoy emocionado porque además hoy le estoy diciendo a charo que conozco que no puedes hablar que conozco poca gente que disfrute tanto de la vida como disfrutamos nosotros hoy bueno que hay mucho ruido pero forma parte de la fiesta del momento y además le estamos echando limón a la fritura de boqueroncito que no lo he hecho en mi vida porque siempre he dicho que me ha que echarle agua a las cosas recién fritas lo hago en honor a los murcianos que son una gente encantadora y le echa limón a todo y a lo mejor hasta tienen razón ostras está riquísimo no hemos cenado de maravilla no estamos pasando de maravilla a pesar de la ola de calor y todo eso y estamos muy contentos muy contentos muy contentos de la caloa y hola hola bebesote qué desea y tú las sábanas se mueven por el chorro del biesa y él está ahí con todo el chorrito más feliz que nada ahí está mi bici la voy a coger y me voy al pueblo a hacer unas completas mi mujer que dice que se va que coge la bici y se va me voy a menos de un kilómetro fíjate tú qué mérito y a dónde vas cariño pues voy a ver cuéntanos que sepamos voy a la farmacia a ver si encuentro un tónico para mí un desmaquillador de ojos buenos bueno y luego voy a super a comprar dos o tres cositas vale más que nada por echar un poquito del día si anima bueno va enciende no no puedo porque necesito mi móvil ahora para encender no como se encendía esto ya se me ha olvidado hace tanto que lo acogemos aquí no aquí arriba sí que hace mucho en bosnia y montenegro no hemos cogido las bicis hello ahí está a ver a tope de batería venga a tope a tope vale que quiero verte vamos a ver algo sí ay 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 no